Hola Nachitos y Nachitas Hoy estoy en el campo y estoy con Nil, Malik y Xavi ¡Hola! Y bueno, lo que vamos a hacer es jugar al escondite con los nadurines, ¿vale? Y primero nos va a quedar Nil y se va a esconder Malik y pues después al revés, ¿vale? Primero va a contar Nil ¡Uno, dos, tres! Y pues venga Malik que vamos a tener que buscar un escondite para que Nil no te encuentre, ven vamos Bueno, ya sabemos dónde nos vamos a esconder y nos vamos a esconder en ese árbol, ¿vale? Así que a ver Malik que te voy a poner aquí ¿A ver tú qué? Aquí seguro que Nil no le ve Ocho, nueve, diez Ya voy Malik, espero que te vayas con el bien Primero voy a buscar por aquí A ver si está ¡Hola Malik! No está, voy a buscar por otro lado A ver, está por aquí Malik No, aquí no está tampoco Voy a buscar en un pino Bueno, ahora voy a ir aquí a este pino a ver si está Malik ¡Ali, te he visto! ¡Ali! ¡Te he visto! ¡Ay, la, 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 la ha pillado! Te toca a ti ahora Uno, dos, dos, tres Bueno, Nachitos y Nachitos Yo me voy a esconder aquí atrás de este árbol como antes se escondió Malik pero en otro árbol, ¿vale? Aquí me voy a esconder No digáis nada, ¿eh? Ocho, nueve y diez ¡Allá voy, Nil! A ver, Nil, ¿estás aquí? ¡Oh, no está! Ah, vamos a buscar por otro sitio Nil, ¿estás por ahí arriba? ¡Oh, no está! ¡Te he visto, Nil! ¡Oh, no! ¿Por qué? ¡Ay, qué sueño! Yo también tengo muchos sueños ya estoy cansadito Y bueno, por aquí voy a dejar el vídeo Malik y Nil ya se han dormido porque están muy cansaditos y bueno si os ha gustado, dale like y suscribiros ¡Adiós, adiós!